De nuevo les damos la bienvenida a este recorrido meteorológico en el que conoceremos el pronóstico de la noche en cada una de las regiones del Parque. Las lluvias del Caribe podrían llegar acompañadas de tormentas, especialmente en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. Visitemos ahora el archipiélago, donde se anticipa tiempo seco en San Andrés y lluvias en Providencia. Lluvias ligeras y moderadas se esperan en el oriente y occidente de Chocó, centro de Valle del Cauca y en el centro y occidente de Cauca y Nariño. Precipitaciones de diversa intensidad se calculan en los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Rizaralda, Caldas, Antioquia y Tolima. Mientras tanto, la noche llanera promete lluvias ligeras en zonas de meta y pichada, mientras que en el resto de la región habría tiempo seco. Por otro lado, Guainía, Amazonas, Caquetá y Putumayo serían los departamentos con mayor probabilidad de lluvias en el sur del país. Finalizamos con la capital, donde se esperan lluvias en el occidente al empezar la noche. Por lo demás, en la ciudad reinará el tiempo seco. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja a la altura del municipio de La Virginia, en Rizaralda, donde se reportan inundaciones en 16 barrios. Alerta puntual en Casanare por inundaciones y aumento del río Casanare, a la altura de la vereda El Guafal. Alerta naranja por probabilidad de incendios en el departamento de La Guajira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Tolima, Santander, Rizaralda, Putumayo, Meta, Chocó, Casanare, Caquetá, Caldas y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Pacífico colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ुm, Meta4i, Orch Cities, La La Vida, Drys, ImpactAware, Julián, Pan Ra transporte de la Florida International. fingertipo asleep,寿司 chargedú infección. Nuestro reserva por primera vez en el Perda, US Navy, New Zealand, Parla, Convite de la Convite.